yo siempre me antojaba venir aquí a la cascadita y comer lotes y hasta que se me hizo se logró y nos falta ir al volcán a que haya los celotes y que se cozan allá con lo calientito en una próxima venida para acá provechito los que estén comiendo aquí aquí no somos ricos pero ni un rico de la pata en chingón juntando el limoncito la lecita y el chilito muy importante este chile es cola de rato le dicen chile de árbol había un picoso pero había mucha bro otro pedo y bien tiernitos el mundo ¡Jala una yadid! ¡Gracias!